Música Tienes algo que agregar, chocor, en el día de hoy Tienes algo que decir, defenderte ¿Qué espera? Espera de la justicia Espera de la mejor manera Que todo salga de la mejor manera ¿Cierto? ¿Tú pensabas que golpeaba un policía municipal? No Sí Tú dijiste que en ese momento que pensabas que golpeaba un policía municipal No opines nada Yo toco ahí, no opines nada Es que se aplazara Porque el aplazamiento significa bajar un poquito los ánimos Los ánimos también Es un muchacho bueno de la sociedad Nosotros como parte de la defensa, como parte técnica Decidimos, acordamos de los abogados Solicitar el aplazamiento Y también para presentar presupuesto Que es lo real para su medio de defensa Pero creemos que ojalá que a nivel de la policía Baje los ánimos Ojalá que el señor escolástico Comprenda y entienda que es un muchacho bueno Que es un muchacho trabajador Y ojalá que entre la policía y la familia Y los abogados No se plantea los acuerdos Entonces para el martes aquí a las 10 Nos veremos aquí ¿Qué esperan abogados en este caso? Prisión preventiva Que este es un hecho grave ¿Por cuánto meses? Es que se ha ofendido el pudor La decencia pública Se ha agredido una persona con vía de hecho Vía de hecho Nosotros valoramos el aplazamiento Porque de la parte de la policía Hay una atención diferente a la de nosotros Nosotros estamos pacientes Estamos pacíficos Esperando Sabemos que hay un hecho Y que va a haber una medida Pero nosotros aspiramos Que sea la menos gravosa de la medida